De corazón te quiero yo De corazón te quiero yo Mi destino Ay, ya se ha perdido Y no sé dónde Te encontraré Lo encontraré Ay, por el camino Un día u otro Ay, yo lo veré De corazón te quiero yo Te quiero yo de corazón De corazón te quiero yo Te quiero yo de corazón Te quiero, te quiero, te quiero De corazón, de corazón te quiero yo Te quiero yo de corazón De corazón te quiero yo Mírame Ay, como te miro De corazón, de corazón, de corazón Te quiero, te quiero, te quiero De corazón, de corazón Te quiero, te quiero, te quiero De corazón, de corazón Te quiero yo Te quiero yo de corazón Gracias.